Buenas noches amigos de El Evidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreacionTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos como invitado el punto Juliao Juliao Punto 29 de Vesícula Biliar Y también tenemos un masaje facial de aguacate con aloe vera Para embellecer y suavizar la piel Usted coge una aloe vera, una penca bien grande, verdosa, bien verde Que no esté con un color mixto, como marrón y verde, no que sea verde Se lavan los dos, el aguacate y el aloe Se pelan, se sacan las masas, se licuan Se sacan un batido de aloe vera y aguacate Se toman ese batido y el resto que queda, le echan una cucharada de aceite de oliva Y una cucharada de miel de abeja y lo licuan de nuevo Y ese poquito que queda Ustedes hacen esto ¿Ven? ¿Ven? Toquecito Para traer el kit Se lo deja una o dos horas A las dos horas usted se lave la cara Pues tiene que tomarse un batido de aguacate con aloe vera Si usted le quiere echar un poquito de argo para que sepa mejor Lo pueden hacer ¿Eh? Y Recuerden que el masaje es de la comisura hacia atrás ¿Vale? Bien Ya yo he explicado el masaje de aguacate con aloe vera Sirve también para estreñimiento, lo que toman aloe vera Para la úlcera Si usted tiene alguna herida en la cara El masaje de aloe vera es buenísimo Bien El aguacate Si tiene bastante aguacate En veras son la cara nada más Se lo pueden dar en todo el pelo ¿Por qué? Porque el aguacate le va a dar un brillo especial al pelo ¿Eh? Es muy importante De vez en cuando hacer un champú de frutas Que yo le explica como se hacen los champú En el próximo programa que viene Bien Antes de comenzar con el punto Juliao Punto 29 Permíteme informarle Que la Academia Superior de Medicina Tradicional China Está impartiendo cursos profesionales De 5 años Si usted está interesado en que nosotros instaleemos Una sede en el país donde usted vive No importa la distancia Para eso tenemos los aviones ahí No importa los idiomas que usted no hable español Para eso tenemos los traductores ahí Solo usted tiene que demostrar interés De que nosotros instaleemos una sede En el país donde usted vive Y si habla español mucho mejor ¿Bien? Bien Usted tiene que mandar un mensaje a nuestro correo electrónico Acupuntura Acupuntura.cebe Arroba gmail.com Nuestro Skype Creación.tv.icono Teléfono Madrid España 609-17-3549 En Santo Domingo 809-712-2411 Con el profesor y su director De ASMTC El profesor Pedro William Rojas Teléfono Teléfono República Dominicana 809-712-2411 Bien A la gente de Colombia Que quieren practicar La verdadera medicina Tradicional china Con el profesor John Jairo Marquen su teléfono 31-78-04-95-31 Con el profesor John Jairo Ese mismo teléfono Y ese mismo profesor Si ustedes lo que andan buscando es Artes Marciales Kung Fu Shaolin Chai Lifu ¿Quieren aprender ustedes Artes Marciales? Pues mire usted Ese mismo teléfono Si ustedes quieren estudiar Las verdaderas artes marciales Técnica de defensa personal Técnica de mano Técnica de pierna Técnica de palos Bambú Etcétera, etcétera Marquen ya Al teléfono Del profesor John Jairo 31-78-04-95-31 En Colombia Tenía que ser Bien Hoy tenemos El punto Juliao Juliao Punto 29-9 Energético De vesícula biliar Dice así Este libro Lo compré En Pekín En chino Lo traduzco a español Para que ustedes se lleven El mensaje De la medicina Tradicional china Aquí dice Localizado En una depresión ósea En la parte media Entre la espina Ilíaca Anterosuperior Y el Trocantel Mayor Se localiza Este punto Con el paciente En posición De cúbito Lateral Y con la pierna Flexionada Se inserta La aguja El método De insertar La aguja A media pulgada La mocibución Está indicada En ese punto ¿Cuál es la patología Que ustedes pueden Mejorar o curar? Trastorno Motores De los miembros Inferiores Parálise Hernia Dolor En la espalda Dolor De los miembros Inferiores Dolor De la región Lumbar Y en la pierna Punto Juliao Punto 29 De vesícula Biliar Recuerden Que la vesícula Biliar Es el esposo Me han acoplado Del hígado El hígado Entre el hígado Y él Dominan La energía En primavera Su energía Es verde Por eso Que la bilis Es verde Y será almacenada En la vesícula Biliar La vesícula Biliar Es el varón Por eso Que el varón Cuando una pareja Va a un supermercado Y van a traer Bolsas De la compra Es importante Que si el varón Puede cargar Con toda la bolsa Que la traiga El hombre Porque el hombre Es el yang El hombre Es el yang Por eso Que la bilis Color verde La bilis Es almacenada En el hombre En el yang En el yang Que hombre El hígado Es mujer ¿Entiendes? Entonces Los varones Son los que cargan Con la compra Si usted es una Una pareja De matrimonio Que anda por la calle Con la mujer Con toda la bolsa encima Hasta por la oreja Hasta por la oreja Colgando con la bolsa De compra Ese hombre Ese hombre No la quiera A usted Ese hombre Es malo Si la quiere Un poquito A usted Y la considera El coge La compra Y la trae Y usted La cocina ¿Eh? Pero si Los me vienen Por la calle Como que Anda solo Y la mujer Y la mujer Anda con la compra Colgando hasta en la oreja Ay que buena está esa Esto quiere decir Que usted no la quiere Lo suficiente Porque si La quisiera un poco Carga con la compra Eso hay que estar claro Es que El camarero Con más se rey Porque está riendo El sol Allí Detrás de la cámara Él dice Que me salió El chiste Espontáneo Que eso no es bueno Me está haciendo señas Pues no tenemos Nuestra seña Para hablar Para Para que no Salgan las dos Voces La mila de Él dice Que el chiste Me salió Muy espontáneo Si porque Eso a mi me da risa Yo he visto A un hombre En la calle Anda con su pareja Van al supermercado Van muy chulos Abrazaditos Y dándole besitos A su A su novia A su esposa ¿No? Pero de allá Para acá Cuando salen Del supermercado Yo Yo me ahogué Perdón Muchos perdón Le pido Espérense Que me está Haciendo El camarógrafo Es que Bueno Parece ahora Risa terapia Bueno Un momento Un momento Que camarógrafo Me está haciendo reír Espérense Yo veo que sale La novia Bueno Señores Vamos a hacer una pequeña pausa Y breve retornamos Es que me estoy haciendo demasiado Yo decía Que entran muy caramelito En el supermercado Pero cuando salen Las barrejas De supermercados Yo veo que sale La novia Con toda la bolsa Y el hombre sale Sin ninguna bolsa En la mano La novia sale Con bolsa Que hay Que hay Que tenchita Hacen una pequeña pausa Luego volvemos Muchas gracias por estar ahí Feliz Navidad a todos ¿Verdad?